pero gente que me pudo haber echado la mano ni siquiera me tomó la llamada. En medio de la tormenta generada por las recientes tensiones entre Anet Kuburu y Andrea Legarreta, ha surgido el nombre de Galilea Montijo como una figura clave en el apoyo a Kuburu durante un complicado periodo en su vida. Las declaraciones de Kuburu contra Legarreta han resucitado en entrevistas pasadas, donde la conductora recordó cómo atravesó un veto televisivo y la ayuda incondicional que recibió de Montijo. En una entrevista con Michelle Rubalcaba, Kuburu compartió que tras su divorcio y el presunto veto en las televisoras, Galilea Montijo fue una de las pocas personas que estuvo a su lado. Aunque no detalló la forma exacta de la ayuda, destacó que durante un año completo, Montijo la respaldó mientras enfrentaba la cancelación de obras teatrales y eventos, así como la falta de respuesta de las televisoras. Kuburu expresó su profundo agradecimiento hacia Galilea Montijo, a quien admira y adora, revelando que la conductora fue fundamental para sacarla adelante hasta que surgió la oportunidad de participar en el programa de MBS Multivisión. Esta entrevista, realizada en 2021, ha cobrado relevancia en medio de la actual guerra de declaraciones entre Kuburu y Legarreta. Espera, si quieres saber la identidad del presunto ejecutivo de Televisa con el que están relacionando sentimentalmente a Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video.